Las autoridades avanzan en la investigación de los móviles del asesinato de José Daniel Ríos Segovia, un joven mototaxista de 22 años atacado en un hecho sicarial el pasado 13 de noviembre en La Paz Cesar. Ríos fue interceptado por dos hombres armados en plena vía pública del barrio 7 de Julio, quienes sin mediar palabra le dispararon y huyeron del lugar. Un ataque sicarial la tarde de este domingo 3 de noviembre sacudió al municipio de La Paz Cesar, cuando hombres armados dispararon contra la humanidad de un joven de tan solo 22 años de edad. Se trata de José Daniel Ríos Segovia, quien fue interceptado por dos hombres en vía pública y quienes sin mediar palabras le dispararon dejando a la víctima tendida en el suelo y agonizando, mientras huía del sitio con rumbo desconocido. Ríos fue trasladado al hospital Marino Zuleta, en donde posteriormente los médicos en turno indicaron a sus familiares su fallecimiento. Se conoció que se dedicaba al oficio de motocarro y para el momento de los hechos al parecer se encontraba laborando. Este caso está siendo investigado por las autoridades correspondientes para dar con la identidad y captura de los responsables. El cuerpo sin vida fue trasladado a la morgue de Valledupar para la necropsia de rigor. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Valledupar o nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacyj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.